La lluvia del monzón que habitualmente vive la India en esta temporada del año, se convirtió hoy en el inoportuno invitado al entrenamiento del equipo español de Copa Davis, por lo que la práctica tuvo que ser aplazada hasta Camainoel temporal. Rafa Nadal, David Ferrer, Marc López y Feliciano López empezaron más tarde de lo previsto, una vez que los equipos de mantenimiento secaron la pista del estadio de Nueva Delhi. Este fin de semana, España buscará el ascenso al grupo mundial del que salió en 2014 después de 18 años consecutivos de permanencia, por lo que llega a esta competición con sus mejores cartas, para no dejar escapar la oportunidad de colarse en el top 100 de la Asociación de Tenistas Profesionales. En la jornada de este miércoles, los jugadores españoles siguieron aclimatándose a la fuerte humedad de Delhi y al calor, que hoy no ha sido tan intenso, además de adaptarse a las condiciones de la pista. Por su parte, la capitana española Conchita Martínez afirmó que los elementos meteorológicos no serán un factor que afecte al rendimiento de los jugadores. En el caso del equipo indio, tendrá como punta de lanza a Zaked Mineni, número 137 del ranking mundial, y a Ramkumar Ramanathan, número 203 de la tabla. Mientras que en el dobles tendrá el veterano Leander Paez, lugar 63 de la clasificación de dobles, y a Mineni, que sustituirá en la dupla al experimentado Ruan Bopana.